En fila, manténganse a la derecha de la línea. Tranquilos, tómense su tiempo. Oiga, seguro que no pueden vernos. Hay un espejo, señora. Foto en tres, dos, uno. Se ha cometido un crimen horrible. Si crees que tu testimonio puede poner en peligro tu seguridad personal... Mire, gilipollas, he dicho que lo contaría todo. Pero quisiera terminar antes de que me entre la menopausia. Empecemos por la que se cree que su mierda no huele. Diane Weston. Es como un anuncio de la chica ideal. Buenos días. Recuerda, esta es la mejor época de tu vida. ¿Por ahora? Es la capitana del equipo A. Y me robó ese puesto a mí. Deberían acusarla de eso. Muy bien, chicas, desde el principio. Y uno, y dos, y uno, y dos, y uno, y dos, y... Hola, Bruce. Qué mono estás. Tommy Hilfiger, espero que la cuarta vaya a la vencida. Aparta, maricón. Me toca. Lisa, ¿eres tú? He perdido peso. Me han echado. Qué guay. Este tenía que haber sido mi año. He trabajado mucho. Esto, bueno, trabajé mucho en verano. Se notaba que la ponía nerviosa. Pero tenían que repartir el talento y me... Yo llevaba en el equipo B cuatro años. Claro que las del equipo A están más unidas que las hermanas de la caridad. Bueno, se dice que son tortilleras, pero eso lo dicen los pardillos de la banda de música. Lo cierto es que están tan unidas que a todas les llega el tomate al mismo tiempo. Esta es Hannah Watt. Es como una súper religiosa que no habla mucho. De hecho, si no fuese medio guapa dirías... ¡Eh! ¿Quién es esa suma normal? Luego está Cleo Miller. Primero, se rellena el sujetador. Ha estado en el vestuario. Y segundo... Va al psiquiátra. Está completamente obsesionada por Conan o Brian. ¿Sueños? ¿Se refiere a cuando estoy en el apartamento de Conan alicatado en cuero? Bueno, no sé si es así. Pero por eso es un sueño. Y de repente... Estamos en pelotas y cubiertos de aceite. No sé de dónde sale el aceite, pero por eso es un sueño. Luego está Kansas City, la oveja negra del grupo. ¡Me cago en la puta! ¡Siempre me toca este! Menuda lengua. Si se muerde, se envenena. El cerebro de mosquito le viene de su madre. La madre de Kansas lleva en la cárcel desde que ella nació. Estaba ahí tirada de parto con Kansas cuando yo algo en la cama de al lado. Resulta que el padre de Kansas estaba jugando a los médicos con la enfermera. Por favor, intentó ser delicada. En fin, cogió una escopeta y le voló el culo de un tiro. Le cayó perpetua sin condicional. Y ahora Kansas vive con sus abuelos. Luego está Lucy, más rara que un perro verde. Es un cerebro andante. Se supone que tiene la mente de un genio. Pero la verdad es que es obsesiva, compulsiva y siniestra. A ver, las manos, chicas. Hoy vamos a animar, saltar y a estar guapas. ¿Por qué? ¡Somos guachisí! Vámonos, ¿qué aquí en madruga? Dios le ayuda. El año empezó normal. El director Smith nos soltó su sermón. Si alguien se os acerca para ofreceros droga, decídselo a alguien que conozcáis. Si pensáis en haceros daño a vosotros o a otros, decídselo a alguien. Si os pica al orinar, si soltáis ese liquidillo blanco o si os toca a alguien, decídselo a alguien. ¡Atención todos! ¡Un aplauso para el equipo Lincoln! El equipo A, ya. Yo te bailaba mejor en Jardín de Infancia. Aquello me tenía quemadísima. ¡Vamos! ¡Soy caltejales! ¡Venga, chicas! ¡Bravo! ¡A ti, chicas! ¡Así se hace! ¡Venga, vamos! Sé que mi deber es narrarles los hechos. Así que... debo decirles que su número era como pegar a un padre con un calcetín sucio. Su descarado desprecio por las normas de la Asociación Nacional de Animadoras de Instituto me ponía enfermo. Los mortales y las pirámides humanas de más de dos están estrictamente prohibidos. ¡Sí! Hice un informe detallado y lo mandé. ¡Venga, chicas! 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 El momento que todos estábamos esperando. Recién llegado desde el Instituto Truman, nuestro nuevo jugador estrella para los supervalientes Blinkos, ¡Jack Barlet! Ahí se conocieron Jack y Diane. Nadie lo vio venir. Sobre todo Jack. Jack estaba bien. Dios, que sí estaba bien. Era como si fuese una chocolatina y todas las del Instituto tuviesen antojo. Todas querían echarle el guante. Jack Barlet. Jack Barlet. Jack Barlet. Está Jack Barlet interesado en mí. Lo siento, pero que otra dirija la sesión. Y esto es siniestro, injusto y va contra las enseñanzas de mi señor y salvador Jesucristo. Hannah, para obtener respuestas de los espíritus, una virgen cristiana tiene que dirigir la sesión. Tú eres puro de corazón. El diablo no te va a putear. Bueno, en teoría creo que ya no soy virgen. ¿Qué? En el seminario de verano creo que tuve, bueno, mi primer orgasmo. ¡Alto ahí! Toda frase que empiece por seminario no puede acabar con orgasmo. Eso es mentira. Esas imágenes de Cristo todo sudoroso y medio desnudo en la cruz siempre me han puesto cachonda. Venga, quiero saber qué pasó. Vale, pues un día al atardecer me fui a montar a caballo con las monjas. Iban todas las noches y llevábamos un trote muy fuerte. Y de repente me sentí como súper llena de vida. Voy a hacer la pregunta yo misma. ¿Está Jack Barlett interesado en mí? Sí. Oye, tío, ¿este trasto funciona? Sí. Vale. Estoy aquí para anunciar mi candidatura a reina del instituto. Pienso correr la voz en las ONGs. La clave está en las vacas, tío. La clave está en las vacas. Les voy a ser sincera. La mayoría sabíamos que no teníamos nada que hacer con Jack el día de la presentación de candidatos. Juventud y agricultura. ONGs, ¡vivan las ONGs! Buen trabajo. Como candidato de informática, creo que por primera vez en 50 años debemos decir no. Debemos decir no a que un jugador de fútbol sea el rey. ¿Más cerebro? Y menos muy durón. Era la primera vez que oíamos hablar a Jack. Gracias. Y no nos decepciona. Vale, tíos, eh, tíos. Vale, callaos, joder. Era broma. Bueno, creo que es una pasada que el equipo de fútbol me escoja como su candidato. ¡Broma! ¡Bravo! ¡Qué queremos, Jack! Yo también os quiero, cocineras. Quiero decir que solo busco tres cosas en la vida. Llegar un día a ser senador de este gran estado. Quiero llevar a los valientes Lincolns a la victoria en el partido inaugural. Y quiero ir al baile del instituto con Diane Weston. ¡Broma! Eran como los putos Barbie Ken, pero sin el Corvette Rosa teledirigido. Enseguida la gente se puso como... ¡Ay, son la pareja perfecta! Son una moneda. Seguro que les dio a los pirados de Internet algo de qué hablar aparte de la gente Skully y sus últimos sueños eróticos. Yo no soy cotilla. Pero creo que Jack y Diane se liaron tan rápido porque descubrieron lo mucho que les gustaba el fútbol. Y vaya si les gustaba el fútbol. ¡Un, dos! ¡Vamos! ¡Un, dos! Lo de los cánticos no sé, pero se movían de pena. Si me lo hubiesen pedido, les habría ayudado Gustosa con sus nuevos números. ¡Verde treinta y ocho! ¡Verde treinta y ocho! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un, dos! ¡Juego! 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 ¡ Y entonces fue cuando la cagaron, pero bien cagada No se preocupe, hablaré mejor si tengo que hacerlo en el juicio Sobre todo si lo televisan Disculpa, preciosa, ¿has visto a Dayan? Porque habíamos quedado para ir al baile del instituto ¡Nena! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tira la foto! ¡Una foto! Un momento, un momento, tenemos que deciros una cosa Dayan ni yo ¡Qué porras! ¡Nos casamos! ¡No! ¡Sí! Pero antes voy a tener un bebé Cuando tu padre ha dicho, no quiero volver a veros en la puta vida ¿Tú crees que se refería a toda la vida? ¿O solo hasta que se despierte tu madre? No lo sé ¿Y qué ruido tan raro ha hecho antes de desmayarse? Bueno, en mi opinión, yo diría que era el ruido de una madre Que le dice adiós a su niño pequeño Y hola al hombre que va a ser el padre de sus nietos Jack ¿Qué? ¿Sabes qué es lo que veo aquí? ¿Un escupitajo de tu padre? Veo una flor Y sabes, hasta las flores más bonitas crecen en el estiércol Sí Y aunque ahora estamos hasta el cuello Y no parece haber salida Al final, saldremos fortalecidos de esto ¿Tú crees? Desde luego Diane Te quiero desde la primera vez que te vi Justo antes de que me dieses aquella patada Jack Bueno, no creo que Diane fuese a contarle a las chicas lo del bebé esa noche Pero... De alguna forma lo adivinaron No, gracias, no me hace falta ¿Qué? Joder Has engordado las estadísticas Dios mío No he sido la primera Pero... pero no estás casada Espera ¿Has dicho que estás embarazada o estabas embarazada? Lo has tenido, lo has tirado Y ahora vas a bailar toda la noche ¡Cállate, Cleo! Diane, ¿cuánto necesitas para el aborto? ¿Qué? ¡No! ¡Un aborto no! Mi iglesia puede conseguirte un viaje a Oregón Para cuidar de una abuela enferma nueve meses Luego le buscan a tu bebé un buen hogar Y tú vuelves un poco desorientada Pero no pasa nada Por favor, Diane, no seas puta y asesina Jack también se lo contó al equipo aquella noche Eh... tíos... He dejado embarazada a Diane ¿Qué? ¿Qué? ¡Toma ya! ¿Te has tirado a Diane West? Yo no volvería a lavarme el miembro No quería decir puta, Diane Eso es lo que... Lo oigo tanto en la iglesia que... Me ha salido sin querer La sejana Mira, no voy a abortar Siempre he querido casar mis teledios ¡Dios Dios! Solo lo voy a adelantar un poco Esto me recuerda a otra joven Que se quedó embarazada, que se quedó embarazada, soltera En un camino muy, muy largo Sin tener donde dormir Claro que eso fue hace mucho tiempo Pero a pesar de todo Le levantó la cabeza Y dijo, papá No me ser monés Tengo muchos problemas Papá No me ser monés Porque estoy decidida Y me quedo en mi bebé Sí Me quedo en mi bebé La más grande Madre Madre Estamos contigo, Diane Chicas Rezaré por ti todas las noches Te queremos Y yo a vosotras Sois las mejores Supongo que su cuento de hadas podía haber acabado ahí Lo único malo era que no tenían donde vivir ¿Qué? Pero si tenemos todos los papeles Mi expediente escolar Y el historial deportivo de Jack Dejad que os explique una cosa No, espere Le he dicho Que le juro a pies juntillas Que nunca jamás dejaremos de pagar una letra Sí, me lo has dicho Creo que sé por dónde va Oiga Estoy dispuesto a empeñar mi GTI Bueno, tiene algunos kilómetros Pero es una joya No lo dudo, hijo Pero... ¡Ay! Me retuerce el brazo También le doy los altavoces ¿Por qué no le decís a vuestros padres que vengan y pidan el préstamo? Así podrán daros el dinero Con todo respeto, señora Diane y Jack Barlett No aceptan caridad Somos dos jóvenes Americanos muy preparados No queremos regalos ¿Queremos una ayudita? Si nos dan pan, mañana tendremos hambre Pero si nos dan maíz Del que se planta No del que se come Lo... Sembraremos Y... Lo cortaremos Y... Lo comeremos Bien Si le interesa darnos una hipoteca Vuelvo a sentarme Si no Que tenga un buen día Lo siento No puedo hacer nada No quiere darnoslo No sé cómo encontraron su casita soñada Aunque en mi opinión Era un antro Nos la quedamos Vale, vale Sin agobiarse, ¿vale? Que quede una cosa clara Yo solo soy el gerente, ¿vale? No soy el dueño Y no arreglo nada Y me importa un huevo que algo se rompa Lo único que me importa Es que los putos inquilinos Me deis la pasta del alquiler el día uno ¿Vale? ¿Entendido? Pues muy bien Ah, sí Una cosa más Si veis un paquete delante de mi puerta No lo toquéis, ¿capitzi? Vale Dos tacos grandes Un burrito de frijoles Unos nachos grandes Y el guacamole Y eso es 35 centavos Despedido No tenemos ratas fritas con patatas Lo sé He mirado Despedido ¿Sabéis qué? Os voy a ahorrar el tiempo No voy a mentir No creo en eso Si os sacáis los mocos Se lo contaré a la gente Y no tengo ni idea de manejar una caja ¿Tú eres Jack Barlett, no? Sí Entonces es como si salieses con nosotros todos los días después de clase ¿No? Sí Bueno, después del entrenamiento, sí ¿Entrenamiento? Sí Orgásmico Quedas contratado Soy el rey del mundo Oye, Dai Si tenemos una niña, quiero vestirla como campanilla Jack, cariño No quiero engordar Sí, lo sé, lo sé Pero todo esto me recuerda lo mucho que quiero enseñarle al bebé Los chococrispies son buenos Y los frosties son malos Te desgastan el paladar y nadie nace sabiendo eso Mira, te dicen Trix es para niños Y piensas, vale, yo soy niño Debe ser para mí Pero el cerebro de un bebé no tiene ni idea De que los smacks son muchísimo más sanos Ya Una pregunta Si pudiese ser el conde Chocula o Trix el conejo, ¿qué serías? Trix ¡Y yo! ¡Dios, es increíble! ¡Cómo me gusta esta chica! Jack, debería trabajar No, no, no Quedamos en que tu trabajo era cuidar del bebé Lo sé, pero eso fue antes de ver Se me olvidaba combustible para el bebé Voy a por tu chocolate y nos vemos en la cola, ¿vale? Vale Te quiero Te quiero Hola, soy el pequeño profesor ¿A que sería una monada que el nuestro fuese así? Dí que sí, campeón Cariño Lo siento mucho Jack Se necesita cajera No sabía que soñases con trabajar en un supermercado Nena, estamos viviendo el gran sueño americano ¿Qué? Ajá ¿Y apuntas a las estrellas? Así... ¿Cuántos...? Jack Foro ¿Qué? ¡Foro! ¡Dios! ¿Por qué lo llaman mareos matutinos? Tranquila, échalo todo ¿Tienes caramelos de menta? No La tengo en las manos, ¿no? Justo en su punto Ese es instante En el que crees que puedes controlarla Que es tuya Pero es una ilusión Es como en la peli de llamaradas Nadie controla el fuego Está lista Yo estoy listo Está lista ¡Grito! ¡42, 58! ¡Ya! ¡Ah, touch down! ¿Por dónde íbamos? Tenéis que aguantar listo Si alguien pregunta qué sabéis No tenéis ni puta idea ¡No tenéis que aguantar listo! ¡It's a crack! ¡I'm fine! Yeah, I'm standing On the rooftop Shout it out ¡Ya! Baby, I'm ready to go I'm fine I'm ready to go From the rooftop Shout it out It's a crack I'm fine Yeah, I'm standing On the rooftop Shout it out Baby, I'm ready to go I'm fine ¡Vamos, Jack! ¡Lo prometiste! Vale, una pregunta. Yo, yo, yo. La mía es bestial. ¡Adelante, amo del calabozo! A ver, Jack. ¿Sabes que Diane y tú os acostáis? Sí. Sí. Ahora que no podéis acostaros, aunque os acostéis, no te pones como supercachondo y en tal caso, como de cachondo. Ahora me callo para escuchar tu respuesta. Eso, Jack. Me encantaría oír tu respuesta. La respuesta es fácil. Lolita, tienes que devolver la mañana, lo mismo para nueve semanas y media y lo mismo para algo salvaje. Tíos, voy a ser un papi. Y los papis no se ponen cachondos. Para la gente del instituto, Jack y Diane lo tenían todo. Por favor, su propio apartamento, poder trasmachar, comer lo que quieras... Además, a Jack le hacían descuento en las pelis para mayores de 18 años en el video club. Pero, la realidad era clases, entrenamiento, trabajo y preparación al parto. Y eso empezaba a pasar factura. ¡Los valientes Lincoln ganarán el campeonato! ¡Fuerza! ¡Impulso! ¡Honor! ¡Triunfo! ¡Lucha! ¡Lincoln luchará! ¡Lincoln luchará! Vale, ganaron el campeonato. Pues vaya. Lo mejor fue que Dayan estaba hecho una mierda. Dayan. Dayan. Estoy bajo el hielo, estoy bajo el hielo. Tía, que alucine. ¿Otro sueño erótico? Paul Newman. ¿El castañazo? Es el más grande. ¡Ay, Dios mío! ¿Te han robado? No, me ha preñado. Day, ¿estás bien? ¿Podemos pasar de la reunión esta semana? No, qué va. Es que me cuesta poner cara de chupi guay del Paraguay. ¿Quieres que te ayude a recoger? ¡No te hagas el ama de casa perfecta! Si no te gusta, prueba ser una adolescente preñada. ¡Lindo! ¡Venga, tío, entra en la cámara! ¡Vamos, vamos! ¿Quién es el señor Dugan? ¡Señor Dugan! ¿Va a abrir la cámara? ¿O prefiere que lo haga yo? ¡Haz lo que digan, Terry! ¡Sógera, qué a ver! ¡Sógera! No me entero. ¿Saben que los surferos son ladrones de banco porque les ven el moreno? ¡Luz, es una peli! ¡Tú callen, mira que Anu! ¿Qué harías tú si te atracasen? Pues, supongo que les daría todo el dinero que tuviera y les desearía buena suerte. Porque los Beatles se equivocaban. El amor no es lo único que necesitas. El amor no paga el alquiler. El amor no paga los pañales. Y el amor no pagará a mis vaqueros de Dolce y Gabán cuando recupere mi peso. Pronto, estaré arruinada y seré otra gorda con vaqueros de supermercado. Venga, cálmate. Y ven aquí. Un momento. ¡Para, para! ¡Estoy tardando demasiado! ¡Sí! ¿Te imaginas? El coco de Conan en el cuerpo de Kean. Impresionante. ¡No, ya está! Robar un banco. Tendría un montón de pasta y mi futura familia podría salir adelante. Dios mío. Esto lo he leído. Se llama trauma del embarazo. Oye, puede que esté triste. Puede que tenga gases. Pero estoy perfectamente cuerda. Pensadlo. En clase nos dicen que los sueños se hacen realidad. ¿No? Sí. Pero no nos dicen cómo. Pues gracias a Keanu lo he descubierto. El dinero hace tus sueños realidad. Oye, Kansas. Sé que sueñas con liberar a tu madre algún día. ¿Para qué me vas a hacer llorar? Si el juicio de OJ Simpson nos enseñó algo, es que en América puedes rajar a alguien y que te declaren inocente. Siempre que tengas dinero. Tu madre solo disparó a tu padre. Y Cleo, sé que tú sueñas con un apartamento todo de cuero con Conan. Oye al psiquiatra decírselo a una cocinera. Y Hannah, tú podrías darle tu parte a la iglesia. O comprarte uno de esos niños hambrientos que salen en la tele. Podría comprarme un caballo. O eso. Mira, chicas, yo solo quiero darle un futuro a mi bebé. Me conozco el banco como la palma de mi preciosa mamita. Podría abrir la caja dormida. Me apunto. ¿Cuál? ¿Qué? En serio, me apunto. Esto es lo más parecido a una familia que he tenido en mi vida. Si una necesita algo, todas lo hacemos. ¡Basta! ¡Esto es una locura! Yo también me apunto. ¡Cleo! Oye, Kansas tiene razón. Somos como hermanas. Somos más que hermanas y a la familia no se le da la espalda. Vamos, Luz. La gente lo hace en las pelis sin parar. Y les pillan. Exacto. Lo que hay que hacer es ver un montón de pelis y aprender de sus errores. Y los polis de verdad no son tan listos como que han... Ni hablar. Me juego una beca para ir a Harvard. No pienso arriesgarme. Conan fue a Harvard. Lucy, ¿seguro que te dan esa beca? No. ¿Y si no te la dan, puedes pagarte la carrera en Harvard? No sé, supongo que no. Entonces no es una locura, ¿no? Es una apuesta segura. Bueno... ¡Por favor! ¡Sí, estamos todas juntas! ¡Pero necesitamos! Necesitamos un buen plan. ¡Claro, claro! A ver las manos. Muy bien. Tenemos que jurarlo todas juntas. Tenéis que jurar por Snoopy que nunca, jamás, se lo diremos a Jack. Ya sabéis que no sabe mentir. Por eso será un gran senador. ¡Somos Maxi! ¡Sí, sí! ¡Ay, como poña! Es viernes y hoy toca nuestro programa especial. Gracias. Tenemos a un invitado muy de moda y quiero empezar con algo que he leído hoy en el periódico. Tiene que ver con el sexo. ¿De acuerdo? Bien. No se preocupen conmigo, no va. La peli es impresionante. Le corta la oreja a un tío y se ve todo. Y el agujero rojo. ¡Claro que hoy ya he vomitado dos veces. ¿Puedes contarnos algo importante de la peli? Bueno. Ya sabes, tienen mote. Como el señor Rosa. Y he pensado, Dai, que tú puedes ser la señora Rosa. ¡Puede ser la señora Rosa! ¡Sí, claro! Yo seré la señora Rosa porque me encanta el rojo. Dios mío, no sé si es buena idea. Dai, ¿cómo puedes comer tanto? ¡Come para dos! ¡Chocolate! La primera página es un resumen de Heed. En la segunda resumo los personajes. En la tercera hago la crítica de la obra. Y de la cuarta a la décima están las direcciones de internet de todos los análisis sobre esa peli. En resumen, ninguna parte de Heed es aplicable a un robo a un supermercado. ¿Qué está pasando aquí? Yo puedo explicarlo. Diane, no hay excusas para no tomarte tus vitaminas prenatales. Te quiero. Te quiero. Cleo. ¿Podrías decir mi nombre? Pete. Bueno, es una risa para toda la familia. Y el protagonista es lo más divertido que hay. Sobre todo el... Un momento, un momento. ¿Has visto esa mierda de pelis de Walt Disney? Solo me dejan verlas toleradas. ¿Soy la única que se toma esto en serio? Al menos yo he visto tarda de perros. Disculpad. ¿Podríais bajar un poco la voz, por favor? No queremos estresar al feto. ¿Ya? ¿Y no quieren que les meta el pie por el culo? ¿Cansas? Lo siento, Diane, pero no pienso dejar que se esfume mi sueño porque esa monjita crea que puede sacar ideas de pelis para niños. Las que tenemos padres sabemos que nos controlan porque nos quieren. eher macam, cisculpences, etc. ¿Estás segura de eso? Am... Más o menos. ¡Verdas! 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 ¡Dian Weston! ¡Verdas! ¡Verdas! Aquí. ¡Verdas! Y lo sentimos. ¡Se acabó! No soporto las peleas, las traiciones, la hostilidad. No nos portamos como animadoras. ¡Nos portamos como universitarias! Siento haber empezado esto. Dai, tú no tienes la culpa. Todas queríamos hacerlo. Oye, yo puedo ver una peli para 14 años. Diré que cuento las palabras sucias para confesarlas el domingo. Da igual, Hana. Es una tontería creer que podemos robar un banco a base de ver pelis. El sexo se aprende del cine, pero los robos, imposible. Además, vi una maratón de la casa de la pradera y los singles le hacían una cama a Carrie con un armario. ¿Podría hacer eso? ¡Dios mío! El bebé tiene dos cabezas. ¡Son gemelas! ¡Pues no estoy tan gorda! Bueno, esto no acabas. Esos bebés van a tener una buena vida, con una buena comida, una que cueste mogollón. Aprenderemos a robar un banco de los únicos que saben cómo hacerlo. Los chorizos. Iré a ver a mi madre. No te pareces a la de las fotos. Los abuelos te mandaron una foto de la vecina. No querían que te escaparas y me secuestraras. Menos mal. Ya creía que había matado al tío que no era. Bueno, ¿a qué has venido? ¿A decirme que me odias? No te odio. Necesito tu ayuda. Dime, ¿cómo puedo ayudarte? Mi mejor amiga está embarazada. ¿Antes que tú? Sí, eso es lo que dije yo. En fin, queremos ayudarla a conseguir dinero para el bebé robando un banco. ¡Joder, Kansas! Eso es lo más bonito que me han dicho nunca. Pero no conseguimos saber cómo hacerlo. Y necesitas mi ayuda. Dios mío, es como si me pidieses ayuda con tus deberes. Mink, ven aquí. Kansas, quiero presentarte a alguien muy especial. ¡Dios mío, mamá! Mi vida ya es una mierda teniéndote aquí. ¿Ahora tengo que añadir que mi madre es una tortillera? Cállate. Eres una puta maleducada. Oye, no me insultes. Yo me largo. Espera. Siéntate. Lo siento. Mamá está un poco acelerada. No ha salido al patio esta mañana. Mink no es mi tronca, si te refieres a eso. Es una especialista en bancos. ¿Qué faltas más bonitas lleváis? ¡Oh, gracias! Son uniformes. Somos animadoras. Ya lo veo. Perdón. Mañana a la misma hora una visita a nuestras tías meferidas. Mira, robar un banco es como hacer de puta. Tienes que mantener el control, saber hasta dónde tienes que ir para conseguir la pasta y siempre poner la comida tú. Tú ya me entiendes. Ah, y tienes que hacerlo el día después de Navidad. ¿Por qué? Los bancos no hacen recogidas en Navidad, así que tienen la caja llena. Además, todos están en casa comiendo sobras y pegando a los niños. ¿En serio? ¿Compartiste a Zelda con ella? ¡Oh, Dios mío! ¡Esa mujer era mi heroína! Te dijo como descuartido a su vecina. Tenéis que comprarle las pipas a Terminator. Decidle que os envíe las raspas. ¿Qué son las pipas? Pistolas. Guapa. Tú haz caso a Carol, monada. Alquila, el hombre que susurraba en los caballos. Salen unos caballos de morirse. Sí, sí, ahora mismo. Bueno, aunque el padre les dijo no salgáis del coche hasta que vuelva con ayuda, reconocieron la voz del sheriff cuando dijo, ¡corred hasta mí y no miréis atrás! Los gemelos hicieron lo que decía, pero en el último segundo se giraron y vieron un enfermo mental del psiquiátrico machacando la cabeza de su padre contra el coche. ¿Han saltado? Son los gases, cielo. Oh. ¿Qué estás haciendo? Cosas de chicas para el equipo. Comprar pipas a Terminator. Uh, la que salga con vida, que le diga a la poli que mire en el sótano. Cansas, no hay que juzgar las cosas por su apariencia. Supongo que toda regla tiene su excepción. ¿Qué es lo que queréis? ¿Usted es Terminator? ¿Venéis a tocarme los cojones? Bueno, me gano la vida matando bichos, si es que Dios no los mata antes. No, espere. Somos las animadoras del Instituto Lincoln, así que... Oiga, nos han dicho que puede echarnos un cable. Echaros un cable, ¿eh? ¿En serio? Sí, nos manda las raspas. Con que sí, ¿eh? ¿Cómo está la vieja? Pues, muy vieja. Sí, esa es la raspas. ¿Cuántas? Cada una querrá uno, así que... Queremos cinco. Con cinco nos vale. Vale. ¿Y cuánta munición queréis? ¿Munición? ¿Cuántas balas necesitáis? Balas, nada de balas. Son solo para asustar a la gente. Es como el doble mortal de espaldas con palanca. Eso nunca se usa. Solo quieres que el equipo rival sepa que lo tienes. Vale. Son mil quinientos. ¿Qué? ¡Puto gordo de mierda! Eso, se salió un poco de nuestro presupuesto. Estamos buscando algo de unos doscientos dólares. ¿Qué? Haberlo dicho antes. ¡Oh! Por doscientos dólares tengo unas gomas y unos clavitos preciosos. Creo que tengo cinco y vienen en colores pastel. ¿Por qué no esperáis ahí mientras os los envuelvo para regalo? Son mil quinientos en metálico. ¿Lo tomáis o lo dejáis? ¿Y qué precio nos daría si le dijese que le vamos a decir a la poli que vende armas ilegales? ¡A menores! ¡A chicas menores! Pues tendría que mataros. Bueno, en fin. Ha sido un placer. Cuídese. ¡Vámonos, chicas! ¿Qué estás ahí? ¡Por favor! No se lo diremos a nadie. A lo mejor podemos hacer un trato. Oiga, mire, no se la pese a chupar por una pipa. A no ser que, Cleo. ¡Cansas! Tengo una hija que siempre ha soñado con ser animadora. Os propongo una cosa. Si la metéis en vuestro equipo, pero si la metéis de verdad, no que os lleve los pompones, sino de verdad, os daré las armas. Está de broma. No. ¡Fern! ¡Fern, ven aquí! Está detrás, limpiando los tanques. Solo tarda un segundo en cerrar la manguera de ácido. ¡Cielo! Aquí está. Aquí está mi niña. Fern, estas son tus amigas. Enseguida volvemos. No tardéis mucho. Vamos con los ejercicios de respiración, ¿de acuerdo? El pobre Jack no puede venir. Práctica por su cuenta. Vas muy bien, Cielo. Mira un punto fijo. Muy bien, no pares ahora. Venga, lo vas a conseguir, nena. Vamos. Qué desperdicio de hombre. A ver. Con todos nuestros ahorros, solo tenemos 654. Nada más. Oye, hasta he cogido el dinero del niño adoptado de mis padres. El pobre va a tener que recoger arroz sin pantalones este mes. Está bien, esperad un momento. Vamos a ver. ¿Qué hacemos antes de un gran partido? Ir al baño. Porque los retretes portátiles del campo son un asco. Fallo mío. ¿Qué hacemos que nos permite ser tan buenas? Yo personalmente pienso en cómo Conan empezó como escritor. Y luego... Entrenamos. Exacto. Entrenándose llega a la perfección. Ahora yo estoy entrenando para tener un bebé. Si entrenamos el atraco, no solo ganaremos experiencia, sino el dinero que necesitamos para las armas. Tengo el trabajo perfecto. Y tengo que hacer pipí. Levantadme. Hola. ¿Cuántos quieres? Siete. Hola. Hola. ¿Cuántos? Dos, por favor. Uy. ¿Qué te pasa? ¡Plano! ¿Por favor? ¡Bilce! ¡No, no, no! ¡Bilce! ¡Yo te ayudo! ¡Yo no sé qué le White. ¡Short enjoy! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué mierda de comida nos dan si ganan dinero con 200 pavos? Fern, ¿sí? No vuelvas a limpiar los tanques antes de entrenar, ¿vale? Vale. Venga, vamos. Mis abuelos vuelven de comer a las cuatro y media. ¿Listas? ¡Lo estamos! ¿Qué coño? ¡Oh, no! Están desmontadas. ¿Cuántas señales más necesitamos? No debemos hacer esto. Puede que Lucy tenga razón. Puede que sea una señal. ¡Cansas! ¿Eres tú? Sí, abuela. Estoy con las chicas. ¿Estáis hablando de chicos? ¿Practicáis besándoos la mano? Sí, abuela. Nos has pillado. Bueno, entonces os dejo unas galletas aquí en las escaleras. Gracias, eso está genial. ¡Ay, mira qué bien! ¿Qué hacemos? ¿Amenazar a la gente con un baúl lleno de piezas? Lo siento, tías. Cuando tratas con las guerrillas sudamericanas, tienes que conformarte con lo que hay. Esto es un montón de mierda. Perdonad, ¿sabéis qué es lo que no veo? ¿El qué? No veo ningún problema. Veo un gran proyecto de trabajos manuales aquí delante. ¿Cansas? Dame un poco de pegamento, cinta y unos clavos. Ensayar robot. ¡Gracias! 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 Enseñarle números a hacer. Enseñarle números a hacer. Mientras tanto iba a producirse el acontecimiento más importante de mi vida. Por favor, un aplauso para las animadoras de los equipos AIB en un homenaje a los deportes de invierno. El homenaje a los deportes de invierno es como el acontecimiento más importante del año para una animadora. Llevaba meses practicando. Era mi gran oportunidad de demostrarle a todo el instituto que mi sitio estaba en el equipo AIB. Solo quiero decir que normalmente soy una gran patinadora. Un maricón envidioso, cuyo nombre no quiero mencionar, me saboteó los patines. Me sentí completamente humillada delante de todo el instituto. Y para colmo de todo, en el último instante, Diane trampeó para subir a esa chimpancé a lo alto de la pirámide. ¡Bien! ¡Venga ya! Me fastidió mi gran final. Pregúntenselo a cualquiera. Enseñarles números a Fer. Conan o Brian. Conan o Brian. Conan o Brian. Conan o Brian. ¡Vamos, Cleo! No podemos desperdiciar la pregunta de esta semana con Conan. ¿Quién se inventó esa regla de una pregunta a la semana? Lo dice la Biblia, así que cállate ya. Bueno, bueno, allá va. Es el día después de Navidad, el mejor para el golpe. ¡Bien! Chicas, la numerología también lo confirma, mira. Y también la revista del soldado. Es un gran día para pasar a la ofensiva total. Pues vamos a abrir el regalo de mi madre. Tened cuidado y que os divirtáis. Los verdugos están pasados de moda. Poneos estas máscaras para luchar contra el poder y nunca os agachéis en la ducha. ¡Ey, Diane! ¿Tú puedes ser Barbie mamá? Hannah, tú eres la Barbie virgen con caballo y silla opcional. ¡Ey, Fern! ¿Tú puedes ser...? ¡Oh, no tenemos para Fern! Va, da igual. Mi madre y las chicas solo nos han dado para el golpe. Nos ha dado personal. ¡Oíd! Me habéis hecho animadora. Estoy más contenta que un niño en Disneylandia. Bueno, te firmaremos todas el anuario. Toma, te doy la mía. Hoy... No sé cómo deciroslo, pero... me han dado la beca. No puedo hacerlo. Pero juramos que lo haríamos. Estás rompiendo el voto de obediencia y conformidad de la Asociación Nacional de Animadoras de Instituto. No, devolveré mis pompones después de Navidad. ¿Sabéis? ¿Estáis locas si creéis que esas delincuentes nos van a delatar por un paquete de tabaco? ¿Ah, sí? Pues al contrario que tú, cuando esas delincuentes dan su palabra, la cumplen. Nunca traicionan a otra presa y nunca traicionan a su hija. Lo siento, Diane. Yo puedo sustituir a Lucy. Puede ser la Barbie Terminator. ¡Abajo el poder! Una, dos y tres. ¡Ahí va! ¡Cariño! La próxima Navidad le pondré un diamante. No sé qué decir. Bueno, di que me quieres. Te quiero. Y yo a ti. Este es el mío. Es muy cutre. No es nada romántico. No, 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 no. Me va a encantar. ¡Ah! Un vale de regalo. Para pintar mi GTI. Sí, he pensado que podrías cambiarle el color después de Navidad. ¡Guau! ¿Te gusta? He vendido el coche para comprarte el anillo. ¿Es broma? ¡No! ¡No tenemos coche! ¡No! ¡Ay, cielo! ¡Cielo! ¿Cansas? Escúchame. Jack ha vendido el coche. Para comprarme una mierda de anillo. Perdona, cielitos. Los tacos hacen que... ¡Mierda! Mami, necesito un coche para el atraco. ¡Suelta! ¡No podemos parar! ¡Los frenos están mal! ¡Cansas! ¡Pero, tienes que ir más despacio! ¡Dios mío! ¡No dejes que atropellemos a Cansas! ¡Pero, Dios mío! ¡No puedo! ¡Cansas, sube! ¡Cansas! ¡Rápido, salta! ¡Los frenos están rotos! ¡No puedo! ¡No quiero morir! ¿Alguien ha traído unas bragas de sobra? ¡Oh, Dios mío! Going to hell crash on the last splash. Lo siento, canso. ¡Oh, coño, no! Regla número dos, no de nombres. Ni un puto nombre es normal. ¡Ay, por Dios, Barbie Macarra! No sabía que las reglas se aplicaban antes de entrar en el supermercado. Pues usa la cabeza, Barbie ladrona. Barbies, basta. El mejor equipo es aquel que aspira a lo mejor y se prepara para lo peor. Manual de la Asociación Nacional de Animadoras de Instituto. A ver, poned todas la mano. Estamos preparadas, listas. Y este va a ser el mejor atraco de la historia porque... ¡Somos One DC! ¿Soy yo? ¿Lucy? ¿Qué coño quieres? Quiero ayudar. Soy parte del equipo. Ah, no. Has cometido el peor de los pecados. Has dejado a tu equipo para estar con un tío. Y ese tío es el mismísimo diablo. Porque solo el diablo te haría traicionar a tus hermanas. No, 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 no ¡Gracias! ¡Todo para el suelo! ¡Ahora! No, no te preocupes. ¡Eddy, chuta al suelo! Oye, hola. Disculpad, sí, hola. ¿Estáis robando el supermercado o el banco? ¡El banco! Vale, sí. ¿Y tiene que agacharse todo el mundo o solo la gente del banco? ¡Todos! ¡Los del banco! ¡Todos! ¡Cállate! ¡Yo me ocupo de esto! ¡Solo los del banco! ¡Que los demás sigan a lo suyo! ¡Joder! ¡Esto no funciona! ¡Todo el mundo es chulo! ¡Eso es una recepción ilegal! ¡Eso es una recepción ilegal! ¡Dios mío! ¡La cita del equipo, ah! ¡No te muevas! ¡Señor Rosa, ¿cómo vamos? ¡Rápido! ¡Billetes grandes! ¡Billetes grandes! ¡Billetes grandes! ¡Oye! ¡Esto es un camelo! ¡Eso es lo que es! ¡Mierda! ¡Ya sigo yo! ¡Iba a ayudar! ¡No pienso dejar que una puta Barbie me diga lo que tengo que hacer! ¡No, señor! ¡Ah! ¡Quiero la mano con Jesús, payaso! ¡No menciones el nombre del hijo del señor en vano por esta zona de Estados Unidos! ¡Ay, Dicencito! Se me olvidó deciroslo. A veces, cuando los rebeldes le quitan un arma a un cadáver, se quedan algunas balas en la recámara. ¡Es bueno saberlo! ¡Dios mío! ¡Bueno, chicas, vámonos! Estamos aquí en directo desde el escenario de un robo muy peculiar hablando con una testigo. Por favor, ¿puedes contarnos lo que ha pasado? Sí, yo soy la persona indicada porque soy una prueba andante. Una de ellas me ha pisado el... ¿Vale? Sí. Oiga, ¿puede enfocarme a mí? ¡Esto es importante! Oiga, pueden cogerme las huellas del... ¡Esto es importante! ¿Cómo puede quedarse parada como un idiota? ¡Esperé! ¡Un momento! ¡Se me olvidaba! ¡Tengo esto! ¡Es muy importante! ¡Con esto pueden resolver el caso! ¡Se lo digo yo! ¡Tienen que hacer caso! ¡Eres muy amable! ¡Gracias por tu tiempo! Como pueden ver, este robo ha causado una gran conmoción. Ha afectado mucho a la gente. Si aún no lo saben, hoy, cinco Barbies embarazadas han robado un banco. ¿Os lo podéis creer? ¡Somos como famosas! Hay que disfrutarlo ahora. Porque mañana puede caerse un niño a un pozo y todo el mundo nos olvidará. ¡Disfraces incinerados! Pero hay una mala noticia, Dai. Hay algo que no ha entrado en la caldera. ¡Dios mío! ¡Chicas! ¡Gracias! ¡Lo hemos conseguido! ¡Es decir, lo hemos conseguido! ¡Pero de verdad! Supongo que nadie se imaginaba la mierda que se les iba a venir encima. La gente sólo sabía soñar, pensar y hablar sobre el robo. Juzgar por la forma en que las ladronas prácticamente han volado para inutilizar las cámaras de seguridad, creo que era una banda asiática. Sí, porque como razas suelen ser bastante bajitas y acrobáticas. Con eso bastó. Al día siguiente, encerraron al dueño del único chino de la ciudad para interrogarlo. A partir de ahí, la ciudad entera se puso de los nervios. Esa fiebre se propagó más rápido que un herpes en el equipo femenino de natación. Alguien de la ciudad llegó a decir... Iban vestidas como una panta de malditas Barbies, j***. Tenían una p*** de vocecillas, sólo una p*** de j***. Y marimachos dispararían contra esta gorra. De repente, salió en el programa de Jerry Springer. Esto era la bomba. Hola y bienvenidos. Hoy tenemos a unos cuantos travestis a los que no sólo les gusta disfrazarse de mujeres, sino que les gusta disfrazarse de mujeres embarazadas. Era como si el país entero estuviese sumido en la fiebre de las Barbies. Y por fin, llegó el momento que tanto había esperado. Esos gilipollas de la poli al final hicieron caso de mis pruebas. No. 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 Una vez que señalas con el dedo, otros tres dedos te señalan a ti. Ha sido el punto débil de toda esta movida desde el principio. ¿Es el tuyo? Sí, espera. Llámame luego. Tengo que comprar el tabaco de abuela. No uses billetes grandes. Para el tabaco uso sus cupones. Diga. Es el fin. Nos pusieron una peli sobre la cárcel en el seminario del domingo. Cana, tenemos que... No, no es como la cárcel que vimos. A las mujeres les afeitaban la cabeza porque tenían piojos de haber llevado una vida tan sucia. No. Voy a ser una tortillera calva. Uy, un segundo. Diga. Dai. Soy Lucy. Me ha llamado Kansas y me ha dicho que me va a matar. Luego he oído una tos, un ruido y me ha colgado. Creo que su abuela ha tenido otro infarto. ¿Por qué iba a querer matarme? Se cree que has ido a la policía. ¿Qué? ¡Eso es ridículo! ¿Por qué iba yo a la policía? Tranquila, tengo otra llamada. Nos vemos mañana. Diga. Mi profe del seminario dice que en la cárcel las mujeres te meten un palo de escoba por el... Espera. ¿Sí? Soy Dim Sum Charlin. Me tienen lecnido contra mi voluntad y he tardado cuatro días en hacerle esta puñetela llamada. Oiga. ¿Quindó? No, yo soy Dayan. Creo que se ha equivocado. Es el mío. Tengo que colgar. ¿No me lo he equivocado? ¡No! Diga, Dayan. Solo llamo para decirte que Conan volvió a hablar de nosotras anoche. Gracias, Cleo. Hasta mañana. Buenos días. Recuerda, excepto por las náuseas, el dolor de espalda y los humillantes e impredecibles gases, esta es la mejor época de tu vida. Por ahora. Eh, eh, eh. No tan rápido. Perseguir tus sueños no es un crimen. Nadie sospecha de ti. Nadie tiene ni idea. ¡Hey! ¡Pistolero! ¡No! 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 Adiós para empezar. ¡No! Ha llegado esto de la Asociación Nacional de Animadoras de Instituto. Os convendría mirarlo antes de intentar más recepciones apunadas desde una pirámide de doble base que esté por encima del hombro sin usar tres receptoras. O antes de intentar robar otro banco. ¿Qué es lo que ha dicho? ¿Cómo lo ha sabido? ¡Vamos rápido! ¡Adiós! 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 ¡Quietas! ¡Quietas! Siento molestarla, señora, pero vamos a tardar mucho. Hoy hay partido. Mire al frente. Seguro que no pueden vernos. Hay un espejo, señora. Foto en tres, dos, uno. Buscar coartada. Disculpe, señora. En la tele siempre dejan hacer una llamada. ¡Tengo que llamar al padre de mi bebé! Son hongos. ¡Déjalos! Tía, qué joderse. Diga, Lisa, soy Diane. Tenemos que hablar. Por eso he venido aquí. Miren, hasta los más cortos del instituto saben que todas las pruebas apuntan a Diane y al equipo. Claro que sí. Tu testimonio será muy valioso cuando... Por desgracia, no fueron ellas. Estaban esperándome en mi coche aquel día, mientras yo entraba al supermercado a por dinero. Y vamos a entrenar. Bueno, será mejor que me vaya. Aquí en madrugad, Dios le ayuda. ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¿Esa es Lisa? ¿Qué hace aquí? Vamos. Han retirado los cargos, ¿verdad? No lo entiendo, Lisa. ¿Por qué le has dicho a la poli que estábamos contigo? Mira, chicas, en esta vida siempre hay que estar preparadas. Necesitábamos una coartada. Y yo voy a estar un tiempo sin dar volteretas. ¿Y qué se lleva ella? Pues... El equipo A pronto necesitará otra capitana. No puedes hablar en serio. Lisa se sabe todas las reglas. ¡Quieta! Mira, si no fuese por mi coartada iríais todas a la universidad a distancia. ¡Suéltame, tía Lota! ¡Joder, qué horquilla! ¡Oh, Dios! ¡Ahí está! ¡Dios, nos has comido! Lo siento, se me ha escapado. ¡Muy bien! Tiene gracia como acabó todo. Diane devolvió sus poncones y yo soy la nueva capitana del equipo A. Al fin y al cabo, la primera regla de la Asociación Nacional de Animadoras de Instituto es... ...siempre hay que apoyar a las demás animadoras. Sobre todo cuando están embarazadas de siete meses, encerradas en una celda y con una posible cadena perpetua. En realidad, eso último lo he añadido yo. Pero vosotros ya me entendéis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!